Hola chicos, en el vídeo de hoy estamos en un juego de Roblox y estamos con Martí, di algo. Y bueno, es de terror, el juego lo tendréis abajo en descripción y vamos a comenzar. Tenéis canal de Martí obviamente en la descripción también. Y vamos a comenzar, a ver, es de miedo el juego. Investiga The Pack 8. No tengo ni idea qué es eso, pero bueno. Dos de inglés. Tío, déjame entrar. A ver, debería abrirse la puerta tampoco. Hay que hacer investigar el paquete. Claro, es que a ver si sale el paquete. A ver, lo voy a leer en español, ¿vale? Hola, niña. Don't open this early. No abras esto temprano. Es para tu cumpleaños, después. Bueno, me lo apela bastante. Vale, clean. Vamos a cleanear. Eh, acabo de escuchar el sonido de FNAF. Me va a subir un poco el volumen. Yo, eh, no me deja coger la maldita basura ahora. Tengo trash. Vale, pues tienes que ir un de trash. ¿Dónde la dejas, la trash? No sé. Tengo tres. Mira, ah... Deja aquí la trash. Ah, ¿se deja aquí? Sí, lo pongo. Ah, sí. Eh, mira, es que no se leen. Vale. Esto es suficiente para mí. Eh, vamos a organizar nuestro sofá. Vale, pues lo organizamos. ¿Qué? ¿Qué? Emergencia de sistema. Alerta de sistema. En ese apartamiento. Homeland. Seguridad. Vamos, lo que leí yo. Una cosa que me apela bastante la historia. Ah, mira, si miras hacia abajo, se ve tu personaje. No, no me digas. ¿Por qué lleva la bandera de España? ¿Dónde está la bandera de España? Eh, se escuchan las sirenas. ¡Policía! 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 ¡Ha sido mi amiga, no ha sido yo! ¡Está roma! ¿Qué respeto? ¡Es un saludo! ¿Qué onda? ¿Está asustado? Yo, ojalá que se pudiera asaltar. Ya, ya. ¿Qué está pasando aquí? ¡Find el polis escáner! ¡Ahí está aquí! O sea, si nos lo marcan es tan ilícito. Ya. ¿Qué es esto? Policescanner. Policescanner. ¿Qué es esto? Aquí. Ah, hay que ponerlo aquí. Escucha. ¿Y si no quiero? ¿Qué pasa? Bueno, bueno. Ya lo veo. ¿Qué ha pasado? ¿De Vox? Hay yo VRG. Ah. Lo necesito, dámelo. Ojalá sea eso, el juego. Eh, mis padres, eh, ¿cuántos llegarán a casa? Como se ha dicho. Yo que si policía puede parar de venir. Palito policía. Debería probablemente, eh, apagar las luces, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿tienes tigarrea o algo? No quiero morir. ¿Shell? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Maldita policía! ¿Pero es policía en verdad? ¿Qué pedo? ¿Por qué es en rojo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes la cara roja? Me traje un tiempo que tiene la cara mas rara mi amigo Un shot ¿Se podrá decir la puerta? El, hazle otra vez El que se va a salir la tele Me voy a encender la luz ¡Pamá el hielo! ¡Desejate la luz con él! Vale, eh... Elis, no mires detrás tuyo, ya es bien Chabar Vale, a ver, eh... Emergencia, bueno lo mismo de antes No se ve que me importa Una cosa, porque no vamos a dormir En plan chill out Hay un muñeco extraño aquí Es un muñeco, ¿dónde? Abajo de la vivienda Un muñeco extraño Hay una pistola aquí abajo Hay, tenemos que cogerla Un muñeco extraño Un muñeco extraño Давай, un muñeco extraño Lo normal Dos, unos, o co, esto es problema ¿Tou resumen? Hay el aire de ti ni ni Tengo miedo Aquí no tengo Aquí hay su voz que no debes esconder Una caga, volte La puerta, están tocando la puerta ¡Ay! ¡Erika, apaga la luz! ¡Que la apagues! Pero quiero morir La pesa va a la cosa tal Te voltees de miedo Ya quiero morir Juego en destrucción, pobres Lo enciende la luz, tío ¡Párate! ¿Por qué tengo que verlo? ¡Apárate! ¡No quiero morir! Coge la pistola ¿Qué pistola? ¡Tengo la pistola! ¡Tengo la pistola! ¡No podemos estar aquí para siempre! ¿Qué pasa si llegan a mi padre? ¡Tengo la pistola ahora! ¡Yo también! ¡Clear de basement! Vamos a asesinar a todos ¡Se van a enterar! ¡Se van a enterar, tío! Ese puede correr increíble, la verdad Ah, pero la pistola tiene luz ¡Ese está bastante bien! ¡Clear de basement! De basement es la puerta, ¿no? ¡Está limpio! Vale, upstairs, now Vale, o sea, hay que ir por la puerta, ¿no? ¡Manos arriba! ¡Este es un atraco! Espero que no haya sangre A ver si me va a quitar el vídeo ¡Youtube! ¡No me renta! ¡No me renta! ¡Hola! ¡Hay que animación, por favor! ¡Vale, sí! ¡Hola! ¡Dios, tío! ¡Me estoy temblando! ¡Ay! ¡Sí! ¡Pasao! ¡No! ¡Se han matado! ¡Emblema! ¡Emblema! ¡De prelude! ¡De prelude! Bueno, ya está el vídeo, o sea ¡Así con esto! ¿Es así el juego? ¿O aún sigue? Yo qué sé A ver A lo mejor tienen diarrea Y se han cansado ¡Ah, pues sí! Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo bastante rápido ¡Bueno, chicos! Un juego bastante corto pero entretenido Juego en descripción Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡SALUT!